Los vídeos de hoy los hago para desahogarme, señores, porque ayer, después de ver lo de la tramitación de la iniciativa legislativa popular y de que el Partido Popular votase a favor de regularizar la situación de 500.000 inmigrantes ilegales, dije, bueno, voy a ver ese documental del caso Daniel Sancho, que yo he estado muy pendiente, y vamos a ver qué se dice en ese documental. Ya me parecía sórdido que se hiciera un documental dándole voz al padre del que está siendo enjuiciado, de un hombre que está siendo acusado de haber matado a otro y después de haber hecho desaparecer su cuerpo, después de descuartizarlo. Ya me parecía sórdida la idea del documental, máxime, máxime, cuando se está emitiendo el documental al mismo tiempo que se está juzgando a su hijo, al mismo tiempo como si se tratase de una campaña de blanqueamiento hacia su hijo, en este caso Daniel Sancho. Ya me parecía sórdido, pero cuando empecé a ver el documental no habían pasado ni cinco minutos que dije, yo no estoy dando crédito a lo que estoy viendo, a lo que estoy escuchando, empezando por el tono utilizado y por las frases que iba diciendo el padre de Daniel Sancho. Y luego pensé, qué curioso que algunos casos, algunos casos ocupen los medios de comunicación, los políticos hablen de ello en Twitter y en otros, y en casos donde el acusado está siendo acusado de delitos menores. Pero en este caso, oigan, el tono que se emplea desde los medios de comunicación es muy diferente. Podría decir que hay incluso una defensa solapada de Daniel Sancho, que insisto, presunción de inocencia, pero es el acusado. Bueno, vaya por delante, que los hijos no somos responsables de lo que hayan hecho nuestros padres. Esto funciona así. Pero en el sentido inverso, los padres sí que somos responsables de lo que hagan nuestros hijos, por lo menos hasta que sean mayores de edad. Y luego hay una responsabilidad moral, porque la gente, nosotros, no hemos nacido de un repollo. Tenemos un padre, una madre, un entorno familiar, que por lo menos hasta que el Estado nos quite la patria potestad sobre nuestros hijos, lo que mama un niño, lo mama en su casa. Desde los modales, los gestos, incluso hasta la propia ideología política, la maman en casa también la religión. Ya les digo que de momento, hasta que el Estado nos quite la patria potestad. Pero claro, yo cuando pasó todo esto, yo pensaba en Rodolfo Sancho y decía, ¡Ay, Dios mío, ese hombre, cómo tiene que estar esa familia! ¡Qué horror! Yo intentaba empatizar con él y decía, Dios mío, si a mí me pasa algo así y el día de mañana mi hijo comete algo así, luego ya se verá si fue un asesinato, si fue un homicidio imprudente, pero si hace algo así, y me refiero al final, a descuartizar a una persona y hacer desaparecer el cadáver, yo estaría pidiendo perdón desde que me levanto hasta que me acuesto a la familia. Yo no sé lo que haría. ¡Obvio! ¡Obvio! Que intentaría ver qué es lo que ha pasado, pedir explicaciones a mi hijo. Y claro, si me da una explicación medianamente coherente, pues defendería a mi hijo. Si me da una explicación medianamente coherente. Pero lo que seguro haría es pedir perdón de rodillas a la familia. ¡Pedir perdón! Si ha sido un accidente y si ha sido un asesinato. Yo no sé lo que haría. Yo no sé cómo podría soportar tanto dolor. Pues ahora sí que les puedo decir, después de ver el documental, que hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla. Se ha comprobado. De tal palo, tal astilla. Y es que la soberbia de Daniel Sancho, ya sabemos de dónde la heredó, señores. Insisto, empezando por el tono y por las frases. Sale Rodolfo Sancho y explica, yo no sé si piensa, que está en una serie de televisión de las que participa, que todo esto es ciencia ficción. En el documental dice que se entera por su hermano, que le lee la noticia y que, claro, que él al principio no puede entender nada, que él tiene una relación fantástica con su hijo, que sí que sabía que iba a Tailandia. Ese tipo se refiere al que ya no está entre nosotros, a Edwin y a Rita. Ese tipo, además con desprecio, yo no sé a qué fue ese tipo a Tailandia. Mi hijo fue allí a hacer sus vídeos de cocina, que es Che, fue a hacer sus vídeos de cocina. Muy bien esa explicación. Y claro, yo cuando me enteré de esto, yo hablé con mi hijo y me explicó lo que había pasado, que sin querer lo había matado y que luego pues se lo había descuartizado y que, claro, que él ha hablado con psicólogos, algo muy normal, que había tenido como una especie de disociación y que había descuartizado al otro. No me hicieron falta más explicaciones. No me hizo falta indagar más, dice el tío. No me hizo falta indagar más para saber lo que tenía que hacer, rodearme de un buen equipo e ir allí a defender a mi hijo. Al final, como decía él, al final es un hombre, hablando de él, soy un hombre pues luchando, luchando por mi hijo. Bueno, eso ya fue el principio del documental. Pero a medida que iba avanzando el documental, señores, y le iban preguntando, él decía, bueno, es que mi hijo está en una edad, en una edad vulnerable. En una edad vulnerable que, bueno, no es que necesitara dinero. Yo no me siento responsable de nada de lo que ha pasado porque mi hijo dinero no necesitaba. Hombre, a lo mejor, a lo mejor quería ir a cenar a sitio pues más caros o hacer actividades y tal. Y todos, pues bueno, al final, ¿quién no quiere un poco más de dinero? Y tiene una edad vulnerable. Y le dice, quien le está haciendo el reportaje, ¿pero qué edad tiene tu hijo? 29 años. Y su hijo le contó esos negocios que tenía. No, no, porque mi hijo ya tiene una edad. Pero esto, a renglón seguido, ¿eh? Primero diciendo que, bueno, tiene 29 años, tiene una edad influenciable. Y le dice, pero su hijo, su hijo no le contó nada de esto. Y dice, no, porque mi hijo ya tiene 30 años. O sea, pero a renglón seguido, sin cortarse un pelo. Se falta ir a donde ha pasado esto. Luego sale otro Menda Lerenda en medio del documental poniendo a la policía a caer de un burro, que se llevan sus medallas, que si lo que querían era allí su momento de gloria a la hora de hacer esa rueda de prensa. Y continúa Rodolfo Sancho diciendo que quién es nadie para acusar a nadie. Que hay cosas muchísimo peores, dice. Oiga, mire usted, yo no sé, es que esto, ¿qué reír? No entiendo nada. Hay cosas muchísimo peores. Oiga, yo no sé, pero si a mí el día de mañana me entero que mi hijo ha matado a alguien después de descuartizarlo, porque no se sabe si lo mató antes o después, yo, sinceramente, creo que nada peor me podría pasar. Nada peor. Créanme, nada peor. No sé. Lo siguiente es que en lugar de uno hubieran sido más personas. Hay cosas mucho peores, decía Rodolfo Sancho en el documental, mucho peores. Y yo, dice el tío, yo llevo toda la vida preparándome para esto. Porque esta vida nadie sabe. Se pone espiritual, colega. Se pone espiritual y dice, ¿quién sabe nadie qué es esto de la vida? La vida es para aprender. La vida te va poniendo cosas delante para aprender. No me quiero imaginar la familia de Edwin Arrieta escuchando esto y refiriéndose Rodolfo Sancho a Edwin Arrieta como ese tipo y diciendo, esto es para aprender. Y yo llevo preparándome toda la vida para esto, para esto, como dijo a los periodistas. Yo esto me lo tomo como un reto. Me llevo preparando toda la vida para esto. Yo me preparo para que mi hijo vaya al colegio, no sufra bullying como sufrí yo, para que no sea un bully. Me preparo para ver si mi hijo no se mete en las drogas, para ver cuáles son sus compañías, para ver si en mi país va a tener un buen futuro. Yo para lo que no me estoy preparando es para que mi hijo sea un descuartizador. No me estoy preparando, me vendría de una manera... Es que yo no me podría sentar delante de una cámara de la vergüenza que me daría, aunque no fuera yo responsable. ¡Me muero! ¡Me muero! Me entra aquí como un... Cuando pasó todo esto, que la gente me decía, ¿estás defendiendo? Digo, no lo estoy defendiendo, simplemente me pongo en la cabeza de ese padre y digo, ¡ay, mi madre! Si el día de mañana mi hijo hace algo así, ¡qué horror! Pidiendo perdón de rodillas, yo no sé lo que haría para esa familia. Pues ahí tienes a Rodolfo Sancho diciendo que él se lleva preparando toda la vida para esto, que va por todas, que tiene la ilusión... Oigan, yo tengo la ilusión de comprarme un piso para que mi hijo tenga su propio cuarto, pero Rodolfo Sancho tiene la ilusión de que su hijo salga absuelto, y todo indica que va a ser absuelto. Todo indica que va a ser absuelto. Que se ha rodeado de un buen equipo. ¡Ay, mi madre, lo del buen equipo! No me voy a meter con los compañeros que no llevan la defensa, porque no pueden llevar la defensa a Tailandia, pero esa rueda de prensa, o sea, esa rueda de prensa insólita que se celebró en Tailandia. ¡Madre mía, el documental! Y yo no oigo al progrerío señalando a este hombre, a pesar de ser un hombre blanco. No veo al progrerío diciendo nada. ¿Por qué no dice nada el progrerío? Hombre, supongo que como este hombre es actor, y se entiende que el mundo del faranduleo es más de la izquierda, pero yo es que, señores, yo me pincho y no sangro, después de lo que vi en el documental de ayer, la forma en la que se dirigía Edwin Arrieta, y diciendo que llevaba toda la vida preparándose para esto, y que nadie era nadie para juzgar a su hijo. Hay cosas muchísimo peores, no sé, a mí no se me ocurren cosas muchísimo peores, no sé, Rodolfo Sancho, la imaginación que tiene, no sé, está Hitler, Mussolini, pero bueno, Jack el Destripador, la película del silencio de los corderos, pero vamos, si su hijo es declarado culpable, anda, anda por ahí, ahí, por ahí, ahí anda, con las películas, yo no entiendo nada, como me decía hoy, un amigo por WhatsApp, está Rodolfo Sancho, bueno, Daniel Sancho, si finalmente se demuestra que es culpable, y el hombre de ayer que iba jugando al fútbol con la cabeza de su padre, y luego, pues no sé, las cosas peores que se podrá imaginar, Rodolfo Sancho, a mí me parece una asquerosidad el documental, una vergüenza absoluta, la gente se está tragando este documental, yo me lo he tragado, por supuesto, para hablar con conocimiento de causa, pero la gente, no sé, está como remando, como blanqueando a Daniel Sancho, y yo pensaba ayer, y lo ponía por Twitter, esto es como si de repente vemos, no sé, a la madre del chicle, hablando de su hijo, y diciendo que se toma como un reto, lo que pasó, o no sé, en el caso de Marta del Castillo, los familiares de los acusados, haciendo un documental, cobrando, por supuesto, diciendo que esto se lo toman como un reto, y que esa tipa, y así, pues no sé, yo lo que les dije en el vídeo antes, a mí me da la sensación de que vivo una auténtica distopía, que esto no es verdad, que está pasando, pues está pasando, sí, sí, con un desprecio, esto es una campaña de blanqueo totalmente a favor de este chaval, y él no se plantea que pueda ser declarado culpable en sus propias palabras, bueno, pues yo, con estas declaraciones, está tentando mucho a la pena de muerte, pero el talante de este hombre, no, no, yo estoy bien, dice, estoy estable, no tengo momentos de subidón ni bajón, o sea, estás como en un estado psicopático, digamos, sin emociones, sin emociones, yo no entiendo nada, yo de verdad, créanme, si pueden ver el documental para que vean que no les engaño, está en HBO, yo lo vi ayer y me fui a la cama diciendo, el mundo se tiene que acabar, porque, madre mía, de qué personas nos rodeamos, señores, madre mía, de qué personas nos rodeamos en esta vida, oiga, que tu hijo está siendo acusado de matar a alguien y descuartizarle, no de saltarse un semáforo, o sea, hay cosas muchísimo peores, dice el tipo, y el resto de los capítulos se emitirá después de la sentencia, yo solo pido que se haga justicia, que se haga justicia, ni más ni menos, aquí hay un hombre que ha muerto, no ha fallecido, como decía Rodolfo Sancho, falleció, falleció allí, como si le hubiera llegado la hora, como si le hubiera llegado la hora, falleció, y bueno, que él no sabe a qué fue ese tipo allí, yo estoy alucinando desde ayer, deseo que todo esto sea un mal sueño, empezando por Sánchez, y terminando con Rodolfo Sancho, que esto sea, comparten hasta apellido, que esto sea un mal sueño, que esto no está pasando, señores, veremos a ver cómo avanza el juicio, pero desde luego, lo que decía un titular que leí, se deben de pensar que la policía en Tailandia, es gilipollas, o algo así, ahí está, toda la secuencia grabada, no sabemos qué es lo que pasó en la habitación, efectivamente, no sabemos qué es lo que pasó en ese momento, pero todo indica que no sucedió tal y como declaró su hijo, ahí lo dejo, en fin, que gracias por verme, ahora sí que no les doy más la chapa hoy, me han ayudado a desahogarme, y si Dios quiere, hoy no habrá directo, hoy no habrá directo, porque me tengo que ir además a la voz de ya, pero si Dios quiere, nos vemos mañana, y mañana sí habrá directo. i love it.